Hoy nos acompaña en Mira Quién Cocina, Javi Gómez Noé. Muy buena, ¿qué tal? Mira que yo soy bueno en comer, pero no en cocinar. Suizo de nacimiento, pasó su infancia entre Ferrola y Pontevedra, donde actualmente vive y entrena. Este es un hombre que lo ha ganado todo en el mundo del tía, y además uno de los mejores deportistas del país. Haremos con él una receta de trenera galería, muy sencilla, pero llena de sabor. A ver qué le parece. ¡Gracias!